¡Hola! Estamos en INEA, Punto de Encuentro, la revista del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. El día de hoy nos encontramos en la Fonoteca Nacional, que se encuentra ubicada en la calle de Francisco Sosa, número 383, Colonia, barrio de Santa Catarina, Coyoacán. Estamos muy contentos de que nos acompañen nuevamente. Nosotros somos... Judit Serrano y Raúl Quesada. Hoy veremos el testimonio de Jacaranda Mendoza García, quien después de haber sido asesora, ahora es la encargada de la plaza Jesús Reyes Heroles. Jacobo Juárez es débil visual. Él terminó su educación básica en el INEA. Actualmente estudia la preparatoria y él nos platicará cómo lo hizo. Raúl, existen trámites que a veces no hacemos porque no sabemos cómo. En el ABC del INEA, hoy veremos cómo tramitar un duplicado de nuestro certificado. Hablaremos de los trámites del PEC para que puedas presentar tu examen. Y conoceremos más sobre los 35 años del INEA. Así que quédense con nosotros. Recuerda, que chocolate que no tiñe, ¿eh? Claro, está. Bueno, yo sabía hace años del programa de INEA. Veía los anuncios, que era una labor muy social. Y como a mí siempre me ha gustado la docencia, dije, bueno, me interesa este programa. Y andando por aquí, por casualidad, vi la plaza comunitaria y dije, pues voy a ver si puedo ayudar de alguna manera. Y me dijeron, sí, mira, los asesores, aquí son personal voluntario, que me ayudan. Y dije, perfecto, yo quiero. Un día aquí siempre es irrepetible, siempre es único. Por las personas que llegan, por las situaciones que nos enfrentamos, es llegar y aquí siempre le he dicho, una vez que uno entra como asesor, es asesor toda la vida. Digo, aquí somos una familia. Lo más importante también, la confianza que le brindamos al usuario. No es nada más llegas y tu salón y el asesor no. Es llegar a INEA, donde están tanto el apoyo técnico, el promotor, el enlace, los asesores. Somos todos, aquí somos todos maestros. Y es difícil, porque tienes que encontrar la manera y usar las herramientas que tenemos de hacer una integración, de que aunque vayamos en diferentes edades y en diferentes niveles, podamos agarrar temas en común y explotarlos. Manejamos la clase presencial, ahí en el pizarrón, en su cuaderno. A veces es más personalizada, porque nos sentamos junto al usuario a ver, vamos estudiándole, si se puede. Fíjate que sí tengo una señora, ella empezó en el nivel alfa. Ella por algunos accidentes sufrió problemas en su mano derecha y le cuesta la movilidad. Ella regresaba, se iba. Entonces, en particular conmigo tuvo un acercamiento. Yo la asesoraba en especial a ella. Y le daba mucho eso de, sí se puede, doña Tere, ándele. No, ¿cómo que no? Sí. Y le daba esa confianza, esa constante reafirmación. Eso le ayudó mucho y ya ahorita, pues con satisfacción, ya concluyó el módulo de la palabra. Y ya está en el módulo para empezar. Bueno, por ejemplo, esta plaza comunitaria brinda otros servicios. Aparte del programa regular de INEA, estamos manejando el programa especial de certificación, el PEC. El que permite que muchas personas que a veces no pueden venir por el trabajo, o de repente tienen esta urgencia, o digan es que ya lo necesito, puedan acreditar su educación básica mediante un solo examen. En INEA están abiertas las puertas para que vengan todas las personas, no solo a concluir su educación, sino para seguir reforzando todo el conocimiento que traen. Y aquí siempre estaremos con los brazos abiertos esperándolos. Conocer más del INEA es ver los testimonios de los asesores y de quienes trabajan directamente con las personas que día a día estudian la primaria o la secundaria. Otras voces que también son importantes escuchar son aquellas que a través de las asociaciones civiles, empresas o instituciones de gobierno trabajan con el INEA para que las personas terminen sus estudios. Juntos, pero no revueltos. La relación con el INEA es muy importante para nosotros porque una base de la sustentabilidad es la calidad de vida de los empleados. Entonces necesitamos contar con gran personal técnicamente capacitado, con personal específico para cada uno de los proyectos. La gente para poder encontrar un lugar donde poder educarse tiene que caminar 3, 4 horas. Entonces lo que hicimos nosotros es buscar áreas específicas donde podemos hacer un centro de educación para adultos y eso lo hacemos en combinación con el INEA. La gente se compromete contigo. Se pone los colores de tu empresa, se pone los colores del INEA y dicen oye, es que eso sí es cierto, ¿no? Esto está funcionando y estoy obteniendo un beneficio para mí, para mi familia y la empresa obtiene un beneficio también para su desarrollo. La gente va y pregunta, oye, es que él se recibió, yo no trabajo con ustedes. Ah, pues está abierto. Te ponemos en contacto, te decimos dónde se está haciendo, cómo se está valorando y adelante, ¿no? El poder del conocimiento es impresionante. Entonces si a la gente le empiezas a dar ese poder del conocimiento van a hacer lo que quieran. Mi labor aquí en ICA es ser recepcionista y operadora de conmutador. ICA me invitó a participar en la asesoría. Acepté la asesoría. Mi hija es la que me ha apoyado mucho. Ella me insistía, mamá, y termina. Tienes que hacer, ir un paso más adelante. De hecho, es un examen general de conocimientos. Te dan un límite de tiempo. Digamos, en este caso fueron aproximadamente dos, tres meses. Y en ese lapso presenté el examen. Yo pienso continuar, seguir preparándome. Y si es posible, pues, ¿por qué no hacer la preparatoria? Yo les digo que no se estanquen. Que el estudiar es hacer por hacer las cosas, ¿no? Es para que logren sus sueños, para que hagan algo en la vida. ¿Buscas duplicado de tu certificado de LINEA? Si tu certificado se emitió antes del año 2000, debes acudir al módulo de información del instituto o a la delegación de LINEA que te quede cercana. Si certificaste después del año 2000, puedes acudir a la coordinación de zona que te corresponde. Puedes obtener las direcciones en la página oficial de LINEA o llamar al 01800-0060300. En la coordinación de zona debes presentar tu acta de nacimiento en original y una copia. Una fotografía infantil en blanco y negro en papel mate. Recuerda que debes vestir con ropa blanca. Y también debes presentar una identificación con fotografía. Judit, ¿sabías que la Fonoteca Nacional, su principal misión, es salvaguardar el patrimonio sonoro de todo el país? Eso es muy interesante, Raúl. ¿Y tú sabías que LINEA también abre sus puertas a personas con discapacidad? Así es, y con historias de mucho éxito. Pero ahora vamos a ver un testimonio que de verdad es un ejemplo. A seguir. Señores, aquí presentes, les quiero pedir un favor. Escuchen esto que es mi vida. Hoy canto en esta canción. Desde que era muy pequeño comenzó la dificultad. En la escuela los maestros me empezaban a regañar. ¿Por qué te paras, muchacho? No dejas que vean los de atrás. Mañana no entras a clases si no traes a tu mamá. Y así, señores, les digo, mi mal cada día aumenta más. Si algo les he conmovido, sé que comprenderán. Jacobo Juárez es débil visual y de pequeño tuvo que abandonar la escuela. Mucho tiempo después decidió terminar su educación básica con el INEA. Los chavos me decían, no quiero decir la palabra o que siento feo. El chiste es que se burlaban de mi vista. Y eso me hizo salirme de la escuela porque ya era yo un adolescente de 10 años, en lo cual yo ya sentía lo que es la burla. Hace tres años se enteró que el INEA imparte clases de primaria y secundaria. Retomé a través de mis estudios. En la primaria la volví a terminar en el INEA para adultos hace años y ahora ya estoy en la prepa. Después de 58 años regresó a la escuela. Cursó su educación básica en la Plaza Jesús Reyes Heroles cerca del Metro Chavacán. Cuando yo recibí mi certificado, lo primero que hice fue regresar a la escuela, mostrarlo y decirles que sí se puede, que aquí está el papel, que yo no leí, que se queda más chavo y de esa manera le dije que sí se puede. Ejemplo de superación, Jacobo continúa con sus estudios y aspira a ser profesor de matemáticas. Estoy viendo en Facebook y en Twitter que hay muchas personas que al igual que nosotros, están muy interesados en tener más información acerca del INEA. Mira Raúl, por ejemplo, aquí tengo una pregunta que me llegó por Facebook, es de Laura Ponce de León. Y su pregunta es, un familiar me dijo que el INEA ya cuenta con prepa, ¿eso es cierto? Luisa, muchas gracias por enviarnos tu mensaje. El INEA no cuenta con preparatoria. El sistema de prepa abierta lo dictamina directamente la Secretaría de Educación Pública. Tenemos que hacer un corte, pero tendremos más espacios como este para seguir contestando todas sus preguntas. Regresamos enseguida. El otro día, un amigo me contó que su primo es mecánico. Él ha tomado muchos cursos para especializarse en los nuevos modelos. El único problema es que aún no tiene el certificado de secundaria y no tiene tiempo como para ir a un lugar a estudiar. Dile que se pueda acercar al INEA. Ahí está el programa especial de certificación, PEC. Muchas personas no han terminado sus estudios, pero a lo largo de su vida, en el trabajo o en su vida cotidiana, han tomado talleres y cursos, y eso les puede ayudar. Ellos pueden presentar su examen al PEC, certificar todo lo que saben, y con esto poder obtener su certificado en Educación Básica. Veamos cuál es el procedimiento, porque más vale tarde que nunca. Con el INEA puedes certificar los conocimientos que tienes a través del programa especial de certificación PEC, con base en los aprendizajes que has adquirido en tu trabajo o en la vida diaria. Si eres mayor de 15 años y sabes que sabes, presenta el PEC en tres pasos. Uno, presenta una autoevaluación. Dos, comprueba la experiencia presentando reconocimientos y constancias de cursos de capacitación. Tres, haz una evaluación de conocimientos básicos de lengua y comunicación y de ciencia y matemáticas. Si apruebas, solicita tu certificado. El INEA reconoce a la gente que sabe. Es muy cierto que a lo largo de nuestra vida adquirimos diferentes conocimientos a través de cursos y talleres. Lo importante es que ahora el INEA recupera esos conocimientos para que las personas puedan terminar su primaria y secundaria. Y si no apruebas la evaluación, no te preocupes. El INEA tiene las puertas abiertas para que sigas reafirmando tus conocimientos que son los que requieres. Un certificado no solo es la puerta para seguir estudiando, sino también es un símbolo de mucho esfuerzo y mucha dedicación. Claro, es por eso que escucharemos ahora a Nelly Gabriela, que nos hablará de su experiencia en el PEC. Yo decidí presentar mi examen por mi hijo, porque mi hijo me preguntaba el por qué yo no había terminado mis estudios. Yo me enteré por el programa, por Prospera, porque ellos nos invitaron a concluir nuestra primaria o nuestra secundaria en un solo examen. Y ahí vi una gran oportunidad para mí. Dije, de aquí soy, de aquí la termino. Logré volver a retomar mis estudios, a volver a creer en mí. Creí en mí otra vez, sé que puedo salir adelante y voy a salir adelante. Pues mi familia me apoya mucho. Mi mamá, mi papá, están orgullosos de mí, me lo han dicho. Porque dicen que no pensaron que su alocada hija iba a volver a retomar sus estudios. Yo animé a mi mamá a estudiar, porque mi mamá no sabe leer, mi mamá no sabe escribir. Para que ella se animara, a mí me propusieron capacitarme para alfabetizadora. Para yo, cuando su alfa no pudiera venir, yo estuviera dándole a ella sus clases. Me van a entregar un kit con el que me van a enseñar y me van a decir cómo puedo yo ayudar a mi mamá y de qué manera puedo yo alfabetizarla. Pues ahora ya soy ambiciosa, ahora no me voy a quedar aquí. Me voy a ir por la prepa. Voy a estudiar mi prepa porque quiero trabajar y no quiero ser empleada de algún lugarcito. Yo voy por más. Sabemos que existen muchos motivos para dejar la escuela, pero también es cierto que existen otras posibilidades como lo es el INEA, que es flexible y se adapta a las posibilidades de las personas adultas que quieren seguir estudiando. Ahora vamos a escuchar algunos testimonios por los cuales no han podido terminar la primaria o secundaria. Amigos, hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de la eterna primavera, por supuesto, Cuernavaca, en el hermoso estado de Morelos y vamos a descubrir cuáles han sido las razones por las que las personas no han podido continuar con sus estudios. Hoy este es el escenario para que sea nuestro punto de encuentro. Coméntenos, ¿hasta qué grado de estudios usted concluyó? Ah, terminé la primaria. Estaba primero de secundaria. A la primaria. Primaria. ¿Por qué ya no continué estudiando su secundaria, señor? Porque en esos tiempos no tuve posibilidad por el trabajo, mantener a la familia, a los hermanos chicos, esa fue la situación. Porque como yo soy huérfana de padre y madre, saliendo de la primaria me tuve que poner a trabajar. Por mis padres que no tuvieron este, pues, el recurso. Ajá, sí, este, y pues por esa misma razón nos pusimos a trabajar. El INEA tiene muchos servicios para que las personas adultas puedan continuar con sus estudios y que a través de un examen, capacitaciones en línea o con asesorías en las plazas comunitarias puedan terminar su educación. Como pueden ver, este es un estado hermoso que tiene muchas experiencias. Ya descubriremos más adelante en distintos programas otros estados y sus propios puntos de encuentro. Continuamos con ustedes. Como han visto, hemos platicado con varios asesores, educandos y encargados de diferentes plazas comunitarias del INEA. Hoy tenemos a una invitada muy chiquita, muy especial. Ella se llama Fátima. Tiene 10 años y forma parte del programa 10-14 que tiene el INEA. Hola, Fátima, ¿cómo estás? Bien, gracias. Platícanos un poco por qué no estás en una escuela normal, por qué estás aquí en el INEA. Se me hacía muy complicado asistir a la escuela porque yo ya era mucho tiempo y se quejaban mucho de mis faltas. Entonces yo estaba, ya yo iba muy mal en la escuela. A mí no me gustaba estar ahí. Entonces pues yo le dije mamá, platicamos, vivimos de este programa. Todo esto, lo que más me gusta es que yo puedo controlar mis tiempos, que no tengo como que estar a una hora específica en un lugar. Yo puedo estar en mi casa haciendo mis cosas y vengo a las asesorías y pues ya, ahí me ayudan. ¿Tus papis cómo, qué piensan de todo esto, de que estés en el INEA? Pues están de acuerdo, ellos me apoyan mucho y con eso me siento muchísimo más segura. ¿Algo más que quieras decir, Fátima, sobre el INEA, sobre lo que estás aprendiendo aquí? Pues, la verdad sí me gusta mucho porque es como la seguridad que tengo de que no me están regañando y regañando las faltas. Yo me siento mejor y pues voy bien. La verdad está súper padre y sí, estoy muy segura con esto. Ok, pues pueden venir a las plazas comunitarias. Tienen el programa 10-14 donde van a poder seguir aprendiendo. Muchas gracias, Fátima. Desde hace 35 años, el INEA ofrece la posibilidad de aprender a leer y escribir y a terminar la primaria y la secundaria. Era 1981 cuando el INEA arrancó con 5.000 colaboradores para atender alfabetización, educación básica, promoción cultural y capacitación para el trabajo. Un año después de su creación, en 1982, se habían incorporado 990.000 adultos para aprender a leer y escribir. Nosotros vamos a seguir recorriendo la Fonoteca Nacional. Por lo menos te platico que en cada estado se creó una delegación del INEA. Vamos a ver qué sucedió con una de estas delegaciones. Porque recuerda que viejos los cerros... ...y aún reverdecen. Hoy en día existen 6 delegaciones y 26 institutos estatales de educación para adultos que atienden a toda la población en el territorio nacional. Un ejemplo de ello es la Plaza Comunitaria de Extremadura, la segunda plaza a nivel nacional que pertenece a la delegación de la Ciudad de México. Inició en 1994, fue cuando abrió sus puertas, pues así daba asesorías a la mayoría de aquí de la colonia, básicamente. Ya en el 2001 empezó ya lo que es la Plaza Comunitaria. Es una plaza de servicios integrales. Aquí incorporamos a los adultos, a los jóvenes, a los niños, distribuimos libros, damos las asesorías, aquí terminan su primaria y secundaria, aquí la finalidad es de que acrediten y certifiquen. Actualmente, la plaza atiende a 147 educandos y trabaja con los diferentes programas con los que cuenta el INEA, como el MEBIT, el PEC y el programa 10-14 que atiende a niños que no han concluido su primaria. Ahorita estoy con un grupo de 10-14. Ya me ha tocado un grupito como de 5 o 6 niños. Entonces aquí les vamos diciendo que aquí van a estar tranquilos, no se les va a presionar. Los educandos que vienen los pequeñitos es una experiencia muy grata el ver que se van contentos. A pesar de que es un sistema abierto, ellos por lo regular vienen diario a sus asesorías. Así como las personas de la colonia se acercaron a esta plaza en sus inicios, el INEA los invita a conocer más sobre sus programas y los diferentes espacios con los que cuenta, para que concluyan su educación básica. Se les invita a que sigan retomando sus estudios, ya que aquí no hay un horario. Ustedes eligen sus horarios y aquí nosotros estamos para atenderles. Los invito a que vengan aquí al INEA. Con el hecho de que ya se vengan a inscribir, ya están logrando un gran paso. Así inician los grandes proyectos y ustedes verán todo lo que pueden avanzar iniciando desde aquí. Tenemos unas preguntas que nos hace el público. Por ahora vamos a contestar algunas, las dudas más inmediatas. Este mensaje nos lo envían por Facebook. Sergio de Lari pregunta, Sergio, para ser asesor en el INEA necesita los siguientes documentos. Ser mayor de edad es de requisito si lo cumples. Debes entregar en dos copias, acta de nacimiento, CUR y certificado, en tu caso de secundaria y lo que llevas de preparatoria. Tener vocación por la enseñanza, pues todos los asesores tienen que ser muy motivadores y sobre todo muy positivos. Asistir a los cursos de capacitación que te brinde el INEA. Los cursos tienen una duración de ocho horas a lo largo de cuatro días, es decir, dos horas por día. Esperamos haber resuelto tu duda. Y ustedes, por favor, no dejen de enviar todos sus mensajes a nuestras redes sociales que tenemos totalmente dispuestas para ustedes. Mucho antes de que existiera el INEA, ya se discutía en el mundo la necesidad de una educación para los adultos. Claro. Imagínate que las personas adultas que quisieran estudiar su primaria y secundaria lo hicieran con niños y con libros de niños. Me pregunto cuántos de ellos pudieron haber terminado de estudiar. Seguramente a muchos de ellos les daba pena y eso evitaba que ellos quisieran seguir estudiando. Por eso vamos a conocer una historia de una de aquellas personas que estudiaron en el INEA en sus primeros años. Para llegar a viejo, hay que oír consejo. Amigos de Punto de Encuentro, utilizaremos las redes sociales que tanto nos acercan para nosotros también poder saber las historias de éxito de los programas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. En esta ocasión, nos vamos hasta Tamaulipas con Janet Landa Verde. Hola, Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, gracias. Queremos saber que tú nos cuentes tu experiencia, cómo ha sido poder participar dentro de los programas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Para mí fue una experiencia muy bonita, muy gratificante y me ha traído muchos beneficios ahora en mi actualidad. Más o menos, ¿por qué año estamos hablando cuando tú entraste al INEA? Estamos hablando hace unos 20 años, unos 96. Yo, por circunstancias del destino, mi padre no me pudo dar ni primaria ni secundaria. Entonces, después nos enteramos que había escuela para adultos, yo ya tenía los 15 años y a los 16 entré a lo que es la primaria. Ya a los 17 hice mi secundaria y gracias a la INEA, pues terminé mi bachillerato. ¿Tienes planeado continuar estudiando a algún otro nivel? Yo deseo terminar una carrera universitaria, me gusta la psicología, pero por circunstancias, ahorita en este momento no puedo. Estoy peleando con un cáncer de mama gracias al INEA, porque aprendí que yo tenía derechos para exigir un servicio de calidad. ¿Qué es lo que tú le puedes recomendar a todas las personas que todavía no han pensado en acercarse al INEA? Opciones hay bastantes. Hace 20 años tú tenías que agarrar un transporte e irte a cierto lugar donde estaba nada más la base, la plaza de la INEA. No, ahorita donde te pongas, en una escuela pública, en un kinder, en una secundaria, en un centro de actos, te dan clases de INEA. Entonces, el que no estudia es porque realmente no quiere avanzar. Opciones siempre va a haber y bueno, tú decidiste tomar una opción arriesgada en su momento, pero que ahora te está dejando tantos beneficios, Janet. Como ustedes se han dado cuenta, pertenecer a los programas del INEA es muy sencillo y es una oportunidad que les cambiará la vida. Regresamos con Raúl y Judit. De el INEA hay mucho que decir y sobre todo de cómo se estudia, de qué es lo que pasa cuando las personas se preparan y aprenden. Raúl, hemos llegado al final del programa. El día de hoy conocimos a Jacaranda Mendoza, quien es la responsable de la plaza comunitaria Reyes Heroles. También conocimos a Jacobo Juárez, que a pesar de su debilidad visual, pudo terminar su educación básica en el INEA y actualmente estudia la preparatoria. Se resolvieron muchas inquietudes para poder inscribirse, cómo obtener los documentos necesarios y más dudas. Hablamos de los inicios del INEA, que hoy cumple 35 años y conocimos a una persona que estudió en aquella época. También hablamos del PEC, para que todas las personas que tienen experiencia puedan presentar un examen para poder certificar todos los conocimientos que han adquirido. En las próximas emisiones les platicaremos de más historias de éxito y les traeremos información para compartir con cada uno de ustedes. Hoy estuvimos en la Fonoteca Nacional. Recuerden que aquí todas las actividades son gratuitas. No olviden visitar el Jardín Sonoro, la Audioteca Octavio Paz y la Biblioteca Salvador Novo. ¡Hasta la próxima! Nosotros somos Raúl Quesada y Judit Serrano. Y estamos aquí, en INEA. ¡Punto de Encuentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!